El Grupo Rivera es un grupo que se interesa muchísimo por la investigación, la innovación y precisamente en el tema de enfermedades raras es un tema que toca bastante, que trabaja bastante. Puedo decir que incluso en el Hospital de Molina, Rivera Hospital de Molina, estamos trabajando en esto. Estamos haciendo investigación sobre enfermedades raras, en el caso concreto de algunas patologías muy poco frecuentes, sobre todo desarrollando trabajos a través de la Cátedra de Investigación Hospital de Molina. Resulta muy gratificante el poder estar en un acto como este. Son enfermedades, yo no me gusta el término raro, porque tiene un punto de estigmatización. Son enfermedades poco frecuentes, pero lo que sí es muy frecuente porque el sufrimiento y la angustia de los pacientes es por la suma de personas que la sufren, son tan importantes y tan necesarios atenderlos como el resto de los pacientes. Es una asignatura pendiente sobre todo el tema de la gestión del proceso, desde que se sospecha hasta que el paciente recibe la asistencia en el centro donde tienen capacitación y experiencia para realizarlo. Yo creo que una de las cuestiones que debía resolverse es precisamente el gestionar con la mayor rapidez y fluidez posible que el paciente sostenga la atención necesaria en el centro adecuado. La investigación, se realiza investigación, el tema de los medicamentos huérfanos se está trabajando bastante en ello. Yo creo que estamos ante un desafío que nos obliga a pensar, repito, no en el número de personas afectadas, sino sobre todo en el sufrimiento y en el padecimiento de las personas que tienen este tipo de enfermedad. Pues la importancia de sensibilizar en las necesidades a las que se enfrentan personas y familias que conviven con una enfermedad poco frecuente en España, que somos más de tres millones de personas en España y más de 100.000 los murcianos que convivimos con estas necesidades. Para hacer posible esta exposición ha sido posible gracias al trabajo de Sanofi y el Sáenz. Y yo quiero agradecer aquí de manera especial al comisario David Javier y también a Mónica Gallego. Gracias por acercar a la región de Murcia esta exposición, por permitir de manera especial a los ciudadanos de Molina de Segura y a cualquier persona de la región que se quiera acercar, pues que pueda compartir a través de estas extraordinarias obras de arte por las necesidades realmente a las que se enfrentan personas y familias que convivimos con una enfermedad poco frecuente. Que es luz y esperanza expresada a través de los sentimientos de pacientes afectados por enfermedades raras. Todos los ámbitos hoy aquí representados somos conscientes de la importancia de trabajar por la investigación y la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades raras. En Molina de Segura hemos compartido experiencias, encuentros, jornadas con FEDES, con Hospital de Molina, con FEM, tratando, entre otras muchas cosas, de visibilizar las enfermedades poco frecuentes, de acercarlas a la sociedad, sobre todo para que se comprenda su dimensión y sus dificultades. Esta exposición es también una forma de hacer visible, desde el punto de vista de las personas afectadas de todo el mundo, las enfermedades poco frecuentes y hacer oír su voz, expresando y compartiendo sus esperanzas. Por lo tanto, debemos seguir así, trabajemos sobre todo por la esperanza. Gracias por vuestro trabajo, Redimur, Amel, con Mercedes, que también está ahí con nosotros, Dismo, Ramón, es decir, gracias por lo que hacéis todos los días y sobre todo todos aquellos que luchan cada día por la dignidad de las personas que sufren algún tipo de enfermedad rara. Si tratas la enfermedad, podrás ganar o podrás perder. Pero si tratas a las personas, sea cual sea el desenlace, siempre, siempre vas a ganar. Y de alguna manera, Expressing of Hope es nuestro esfuerzo, como compañía farmacéutica, además de desarrollar soluciones terapéuticas para personas que conviven con enfermedades raras, pretendemos ir más allá. Ir más allá en el sentido de intentar encontrar también ese punto de visibilidad que ofrece el estar directamente con las personas y no solo con las patologías.